Hola curiosinéfilos, el 2020 va acabando y como es costumbre tenemos que hacer un repaso a lo mejor y lo peor de este año. Y si de por si el 2020 ya ha sido un terrible año, ahora nos toca revisar lo mejor y lo peor de este año. Así que vamos a comenzar con lo peor de este 2020. Es por eso que en este video te traigo 10 terribles películas y series de 2020. Número 10. La maldición renace. Una cinta de terror que pretendía ser el remake de la película de 2004 y que a su vez es una versión estadounidense del film japonés de 2002, pero que al final resultó ser una precuela a la cinta de 2004 y prometía traer de regreso con éxito la franquicia. Sin embargo, se convirtió en una gran decepción para los fans del terror, pues tiene un guión flojo que intenta copiar el estilo narrativo de la cinta japonesa. Utiliza recursos ya agotados como sombras que cruzan y excesivos screamers. Un claro ejemplo de que deben dejar morir una franquicia para centrarse en crear nuevas. Número 9. Las brujas. Cuando salió el primer tráiler de esta cinta, todos quedaron maravillados por la fotografía, el diseño de vestuario y el maquillaje. Sin embargo, llegado su estreno, se convirtió en una decepción. El remake de Las brujas fue duramente criticado, dejando de lado la historia macabra que narra el libro para convertirlo en algo sensible. No se profundiza en la historia y todo el elenco, que por cierto, era uno de los más sustanciales, termina siendo desperdiciado. El talento y experiencia de Aime Hathaway y Octavia Spencer no fueron aprovechados. Número 8. Élite. Tercera temporada. El cierre de la historia comenzada en 2018 con la muerte de Marina finalmente llegó. Y la verdad es que dejó mucho que desear. Con una historia un tanto predecible, nuevos personajes sin carisma y personalidad y soluciones de conflictos tan apresurados e ilógicos, Élite. Tercera temporada termina con un final agrio y poco satisfactorio. Y aunque se supone que es el final, ya lista su cuarta temporada para el próximo año. Número 7. Bob Esponja al rescate. Aunque esta nueva película de Bob Esponja respeta el tono y el diseño de la serie animada, termina faltándole el respeto a la misma, cambiando el origen de la amistad entre Bob Esponja y sus amigos, con el fin de publicitar una serie animada de los personajes en versión infantil, donde le van a faltar el respeto aún más. Con escenas forzadas de coreografías o cameos de actores reconocidos, esta cinta no dejó de ser mala. Ni el mismísimo Keanu Reeves pudo salvarla. Número 6. Mulan. El live action de la cinta de 1998 de Disney resultó ser un completo fracaso, pues la cinta tomó otros rumbos y quitó personajes de la cinta animada, así como también a las secuencias musicales, con el fin de hacerla más real. Sin embargo, se contradicen al momento de utilizar acrobacias irreales y el excesivo uso de CGI. El film le quitó la esencia que caracterizaba a Mulan y entregaron una película plana y olvidable. Número 5. El Halloween de Hubie. Cuando Adam Sandler no fue nominado al Oscar por su trabajo en Diamantes en Bruto, prometió que haría la peor película de su carrera, y esta lo es. Si Adam Sandler ya hacía malas películas, esta fácilmente puede agregarse a la lista. Esta cinta no es muy diferente a las que ya ha hecho. Tiene los mismos chistes, una comedia absurda y prácticamente la misma trama que ha presentado en todos sus films anteriores. Claro que, si eres fan del trabajo del actor, es muy probable que la disfrutes. Antes de pasar a las 4 últimas películas, quiero mencionarte 3 que no alcanzaron en este top. Porque quería ser un top 10 y no un top 13. La nueva serie de Netflix que llegó en febrero de este año y que prometía ser una de las mejores, resultó al final ser un tanto aburrida, pues la trama no despegaba y recién lo hizo casi al final de la serie. Aunque su final prometía una secuela que elevaría el nivel de la serie, finalmente y debido a la pandemia, Netflix decidió cancelarla. Su último deseo. Esta película tenía todo para ser la mejor película del año, o al menos una de las mejores, empezando por su gran elenco conformado por Ben Affleck, Anne Hathaway, Willem Dafoe y Toby Jones. Sin embargo, el drama se volvió muy confuso, incoherente, aburrido y demasiado largo. Y tanto los críticos como los espectadores no tardaron en destrozarla. El Niño 2 El final de su primera película prometía una secuela interesante, pues el concepto de muñeco maldito había sido dejado de lado. Sin embargo, El Niño 2 optó por apegarse a lo sobrenatural, tirando al tacho todo lo construido en su antecesora. La película se convierte en una mezcla de otras cintas del género de terror, provocando que ésta se vea plana y dejando un mal sabor de boca. Ahora sí, pasemos a las 4 últimas películas de este top. Número 4 Scooby Esta película sirvió de ejemplo para que nunca más vuelvan a saturar una cinta con demasiados personajes. Scooby toma todo lo que conocemos de Misterios S.A. y lo tira a la basura. Para presentarnos una nueva versión de sus personajes que carecen de personalidad y hasta son idiotizados. Una película que fácilmente podía tomar el camino de ser un film de misterio para niños, pero que decidió irse por ser una película de superhéroes. Saturada con demasiados personajes y referencias a otras series de Hanna-Barbera, Scooby termina por aniquilar su propia franquicia. Número 3 Doolidul Luego de Avengers Infinity War y Endgame, uno pensaría que la carrera actoral de Robert Downey Jr. iba a despegar sin ninguna complicación. Bueno, estábamos equivocados, pues Doolidul se convierte en una película totalmente mala, con un guión pobre y confuso que elora que se sienta desesperada. Ni el carisma de Robert Downey Jr. pudo salvar esta película, es más, hasta termina siendo afectada su carrera. Y ni que hablar del doblaje que resultó siendo otro desacierto en este film, al igual que el excesivo uso de CGI. Número 2 Bloodshot Cinta que ponía a Vin Diesel en el género de superhéroes, al final resultó ser todo un fiasco. El guión tuvo un tono inconsistente, una historia que se repite y mal desarrollada. Además de la actuación de Vin Diesel, que es catalogada como artificial y sin vida. Para tratarse de una de las películas que se lograron estrenar en cines antes de la pandemia, recaudó 37.3 millones de dólares, cifra que no pasa a su presupuesto de 45 millones de dólares. Número 1 365 días Película polaca que causó polémica cuando llegó a Netflix, pero no fue por sus escenas explícitas de sexo, sino por romantizar el abuso, justificando la violencia con amor, mostrando a un hombre violento que secuestra a una mujer para que se enamore de él. La crítica en Rotten Tomatoes le dio un 0% de aprobación y a los espectadores tampoco les gustó. Y estas fueron las 10 películas más terribles de 2020. Si conoces alguna que no mencioné en este top, por favor dímelo en la caja de comentarios. La próxima semana estaremos hablando de las 10 películas que sí lo lograron, las que sí son muy buenas. Aquí te dejo nuestras redes sociales donde compartimos curiosidades de cine y series y también muchos memes. Dale me gusta a este video, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Y bien, supongo que se acabó. Yo soy Cristian y conmigo será hasta la próxima. Chao chao, cuídense. Chao chao, cuídense.